Conéctate con la equidad de género es una iniciativa que se ha desarrollado con excombatientes en proceso de reintegración y reincorporación y sus familias en el grupo territorial ARN Santander. Con ellos se ha identificado la necesidad de promover la equidad de género en sus relaciones familiares y sociales, el fortalecimiento de vínculos, la reflexión sobre el ejercicio de roles, la promoción de nuevas masculinidades y el respeto por la diversidad. La iniciativa busca, además, promover procesos de formación con mujeres y hombres excombatientes y sus familias, logrando el ejercicio activo y autónomo de su ciudadanía. También busca fortalecer el capital humano de la ARN Santander a través de la apropiación de la estrategia institucional de género para el acompañamiento de los procesos de la entidad. Finalmente busca crear un proceso de atención desde la perspectiva de género para fomentar relaciones inclusivas y de equidad, eliminando prácticas como el machismo. A través de esta iniciativa, los excombatientes y sus familias han logrado apropiarse de su rol como constructores de paz, desde su entorno familiar hasta los contextos sociales, mediante la comprensión e interiorización de la perspectiva de género como eje principal de sus acciones hacia el respeto y la inclusión. Este proceso, que lleva alrededor de cinco años, ha sido desarrollado con el apoyo de organizaciones como la Fundación Mujer y Futuro, la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Gobernación de Santander. No importa el género, aprender a tolerar, aprender a conocerlos. Uno se da cuenta de que esos seres humanos tienen los mismos valores y he aprendido a compartir con ellos, he aprendido a dialogar, he tenido así la oportunidad de conversar con ellos y eso es un ser humano igual a cualquiera de nosotros. Debe uno entender que no solamente la mujer debe cumplir con ese rol, que si a mí me toca barrer listo, lo hago. Si a mí me ponen a lavar, lo hago, porque sé que todo eso son cosas cotidianas de la vida de uno en el hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!